Chicas, y es que este fin de semana pues tuvimos la oportunidad de conversar con Richie Olivella porque nos preguntábamos mucho dónde estaba Karen Chalmers, ya no la veíamos en tu mañana, se había tomado unas vacaciones, estaba optando por algún otro negocio y él nos sacó de todas esas dudas, así que vamos a ver qué nos comentó. La más buscada, así está Karen Chalmers en estos momentos. La presentadora insignia de Tu Mañana y, por qué no, de Medcom, aún tiene a sus seguidores preocupados, no solo por su ausencia en pantalla, sino también por su estado de salud, de quien se supo fue operada. ¿De qué? Ese es un misterio sin resolver, que se lo daremos a Scooby-Doo, ya que por parte de la corporación nadie nos quiere decir. Pero hoy el interés creció más cuando uno de sus compañeros a inicio del programa adelantó que durante esta semana estarán visitando a los compañeros del canal para que compartan con ellos e incluso Alex Medela dijo, vamos a renovar. ¿Será que Chalmers no regresa? Richie Olivella habló sobre el tema. Para nada, esto es algo diferente. Para nada, no están buscando a nadie. ¿Cuál problema es la señora Karen? Ella está de vacaciones, algo que a veces se toma dos o tres meses de vacaciones. Sí, sí, sí. Por ahora no tengo ningún tipo de producción y ella está para regresar ahorita en agosto. Sí, Dios mío. Pero no, 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 no se está buscando ninguna cara nueva, así que no, no, no. Bueno, ahí tienen la información completita. Karen en estos momentos está de vacaciones. Ella aparte tiene pues el negocio de lo que es con Michelle Simons, de organizar estas fiestas para niños y todo. Así que quizás quiera pues también como enfocarse un poquito más, dedicarse a la familia o ya después de tantos años decir, ¿sabes qué? Mira, vamos a darle el espacio a otro a que vengan y pasen por los estudios de tu mañana. Yo sí creo que la gente la está extrañando, Laurita, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo sí creo que ella es una de las caras más queridas de la televisión y la gente siempre la espera, está como muy pendiente para escuchar sus comentarios y sus consejos. Así que creo que sí, se está extrañando muchísimo. Y qué bueno, Richie aclaró todas las dudas por si de repente alguien pensaba que estaba pasando algo más. Pues no, simplemente está tomando vacaciones. Gracias.